Viste que el dato que estamos dando, el 13,6% del departamento de Florida, una 9.101 personas según el censo del 2011, están en población rural dispersa, que es más allá de los pueblos, de las villas, de los parajes. Ese es el público objetivo, totalmente el interior, llegando con todas las políticas públicas. En el día de hoy están toda la institucionalidad pública de Florida articulada a través de este proyecto, están redes como la Agencia de Desarrollo, ADEF, la Mesa Intercooperativa, la Red de Mujeres Rurales, que nos va a permitir también llegar en red a esos lugares. Capacitar a agentes locales como referente, hacer tres ferias que se instalen en forma anual en tres lugares distintos, con epicentro en Zalandi Grande, en la Cuenca Lechera Cardal y en la zona de la Ruta 7, en torno a Cazupá, Braimarco, apuntalando los municipios y trabajando con la gente del medio rural, la gente de los pueblos. La inversión va a ser de un aporte de la cooperación de la Unión Europea, por el programa Uruguay Integra, de 2.680.000 pesos, pero el proyecto total con nuestras contrapartes de todas las instituciones, de todos los ministerios, de todos los agentes privados, entre ellos también obviamente el gobierno departamental, llega a una inversión en 12 meses de 4 millones de pesos. para fortalecer los procesos que venían del Florida Sustentable 1 y los procesos de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales.